Mientras tanto, en Ensenada, en Baja California, también sufren por agua. Habitantes de ese municipio aseguran que tienen meses sufriendo escasez y se ven obligados a comprar piperos particulares. Ensenada, sin agua. Últimamente se va demasiado el agua. O sea, hay veces que no tenemos por dos semanas, si estuvimos sin agua todo el mes. O sea, y cae por gotitas. Yo ya tengo un tambo en el baño, ya es así como... Ya sé que tengo que estar prevenida. Esa es la realidad de los habitantes de Ensenada. Sus pobladores, en los últimos meses, viven la crisis del agua. Una distribución deficiente que los lleva a comprar agua de pipas para realizar sus actividades cotidianas. Algunos vecinos de diversas colonias se han organizado para levantar la voz ante esta problemática. Tú revisas el chat de nuestros vecinos y desde principios de mayo empezamos. Oye, no tengo agua. Oye, tengo muy poquita. Oye, tuvimos unas poquitas horas. Oye, nada más en las calles de abajo, en las de arriba no tenemos. No se ha llenado el tinaco, no se ha llenado la cisterna. Los piperos rondan la ciudad en busca de clientes necesitados de agua. Y es una hilera de dos cuadras de piperos recargando agua. ¿Cómo ellos tienen agua y no hay distribución en las casas? A mí que alguien me explique. Algunos de nuestros vecinos aquí te lo dicen claramente. Yo he pagado cuatro mil pesos de pipas. Ah, pero tu recibo te llega por ochocientos. Ahora sí que recibo de qué. Cada rato se revientan tuberías. Otros habitantes dicen que se han visto afectados hasta en sus trabajos por la falta de agua. Sí, yo soy estilista y trabajo aquí en mi casa o a domicilio. Entonces sí he afectado porque la mayoría de mi trabajo necesitamos agua. He tenido que comprar agua de garrafón o tener que llenar el tinaco con más frecuencia precisamente para poder seguir laborando. El alcalde de Ensenada acepta que están frente a una emergencia. Porque la gente que ahorita va a padecer las altas temperaturas y no cuenta con el vital líquido en su casa es una emergencia. Es vital líquido. Y hay quienes no cuentan con una economía para estar gastando 500, 600 pesos mensuales en compras de pipas para llenar el tinaco, baldes o tibores. Que requerimos el apoyo de la Federación del Estado y la iniciativa privada para solucionar. Después de varias manifestaciones de habitantes, hace apenas unos días la gobernadora acudió a Ensenada, donde comentó que solucionaría este grave problema. Esta situación afecta a 107 colonias que reciben agua de manera intermitente y 30 más colonias que por su distancia o altitud no cuentan con el servicio de suministro. Mi prioridad es que garanticemos a cada una de las familias en Ensenada que cuenten con agua en sus hogares. Sin embargo, la diputada de Extracción Panista, Lisbeth Matalozano, dice que las acciones han sido mínimas y que es necesario declarar Ensenada zona de desastre. La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de voltear a ver a nuestra ciudad y de brindarles herramientas tanto presupuestales como de herramientas de la propia Conago que pueda resolver este problema. En Ensenada hay vecinos que dicen que continuarán manifestándose y quizás cerrando carreteras con el fin de que alguien les haga caso y que emprendan acciones ante la falta de agua y la cantidad de turistas que se esperan con la llegada del verano al puerto de Ensenada. Informo para Imagen, Yolanda Morales.